Decenas de vecinos aguardaban en la explanada exterior de la Basílica de la Veracruz la llegada del presidente del Ejecutivo Central. Lo hacían junto a representantes de la corporación local y de la cofradía de la Santísima Iberacruz de Caravaca, encargados de dar la bienvenida a Mariano Rajoy en esta visita con motivo del año santo jubilar. Es un año que no lo podemos acabar de mejor manera. Hace aproximadamente un mes con la visita de Su Majestad de los Reyes de España y ahora con el señor presidente del gobierno de nuestra nación. Creo que eso nos demuestra la implicación y la importancia que ha conseguido tener finalmente el año jubilar de Caravaca que está llamado a ser uno de los referentes del turismo religioso de nuestro país. Al alcalde de Caravaca y a la hermana mayor de la cofradía, Elisa Jiménez Girón, saludaba en primer término al presidente del gobierno nada más llegar. Tras esto se encontraba aún en la puerta con el obispo de la diócesis de Cartagena. Tras ese saludo oficial por parte de las autoridades religiosas y civiles ha dado comienzo el acto jubilar ya en el interior de la Basílica de la Veracruz Templo que el presidente del gobierno de España visitó por última vez en junio de 2009 coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo y un acto de campaña en la ciudad de Murcia. En esta ocasión ha sido poco antes de las 2 de la tarde cuando Mariano Rajoy ha llegado a la ciudad santa tras participar en un encuentro sectorial en la capital del Segura. Una agenda que Rajoy finalizaba aquí en una cita que ha incluido esta ceremonia presidida por Monseñor José Manuel Lorca Planes y en la que también han estado presentes los patronos de la Fundación Camino de la Cruz y multitud de fieles. Además de venerar las reliquias, el presidente del gobierno acompañado del jefe del Ejecutivo murciano y el delegado del gobierno ha firmado en el libro de honor de la cofradía de la Veracruz antes de salir al exterior donde ha saludado a los vecinos que aún esperaban para poder inmortalizar el momento.